¡Suscríbete al canal! Eso sí, el modo trayectoria sí que lo seguiremos jugando Y bueno, en este gameplay lo que vamos a hacer, bueno, más que un gameplay van a ser tres Vale, vamos a comenzar con... en este gameplay, o sea, en este vídeo del modo suscriptor Con el gameplay, ¿vale? Tres vueltas Vamos a dar con cada uno de los pilotos que han sido los más votados Ha habido empate a tres votos entre Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel Así que competiremos con los tres coches, vamos a dar tres vueltas con cada uno Y... El circuito elegido ha sido Brasil, que también tenía tres votos, ha sido... ese ha sido más destacado ¿Vale? Lo que vamos a hacer... y lo voy a hacer para las siguientes carreras Ya sé que el modo trayectoria desactivé al final el control de tracción Pero... bueno... O sea, muchos problemas... he utilizado últimamente además muchos flashbacks También en la carrera de Silverstone, a pesar de tener el control de tracción en normal No fui... no fui una carrera demasiado buena en cuanto a flashback también Eh... lo que voy a hacer es no utilizar flashback ¿Vale? Durante la carrera, pero los voy a dejar habilitados Ahora os lo explico, ¿vale? Pero... bueno, así que vamos a jugar todo como estábamos jugándolo hasta ahora Incluido el control de tracción en normal Y... bueno, vamos ya directamente a la carrera y vamos comentando Ahí estamos, el carro premio de Brasil Eh... la cosa es que... Eh... bueno, lo que voy a hacer es no utilizar flashbacks Pero... eh... por si me da problemas en plan cualquier chorrada que pase O... por ejemplo, ya sabéis que juego con mando Cuando... a lo mejor me quede sin batería Porque a lo mejor estoy jugando y no me entero y se me acaba la batería O... a lo mejor lo estoy cargando y justo cuando termina Se... se apaga el sol y lo tengo que activar de nuevo Mmm... pues... en esos casos sí que utilizaré el flashback Así que no lo he querido quitar por eso, pero no los vamos a utilizar A ver si... eh... me acuerdo de no usarlos ¿Vale? Porque... Será la... la manía de... de ir a usarlos Pero bueno, habrá que tener cuidado y... y como ya... como digo No los vamos a utilizar Eh... salimos bastante bien Salimos novenos con el toro roso Estamos... por delante justo de nuestro compañero Y por delante salen los Mercedes Los Williams... eh... salen... Bastante bien porque a otra sale tercero Más o un poquito peor Pero sobre todo se ha metido Richardo... Richardo cuarto Y Vettel está un poquito más atrás Quinto... y Raikkonen más atrás todavía Bueno, por detrás saldrán los... bueno, todos los demás coches Lo típico... eh... y bueno El gran premio de Silverstone Ha sido un gran premio, la verdad Con bastantes abandonos Eh... acabaron... no demasiados coches Eh... creo que fueron 13 Porque Roberto Miri acabó el 12 Y su compañero Steven sale el 13 Alonso pudo puntuar Aunque, bueno, el ritmo de... del... McLaren no era nada bueno tampoco Pero, bueno, hubo muchos incidentes Sobre todo en la salida Con un accidente múltiple En el que se vio involucrado Incluido Alonso Y... bueno, Batón también Los dos Lotus Hemos salido bastante bien en esta carrera Vamos a ver qué tal la podemos hacer Yo creo que podemos coger buenos puntos, eh También se vio involucrado Eh... bueno, en principio Uh... toquecito ahí con el... con el Williams Apuntan a que fue... Richardo Los... Lotus Pero Jan decía que fue Richardo el que frenó demasiado Y... bueno De ahí empezó toda la maniobra que acabó Como acabó de mal Bueno, ahora hemos adelantado Hemos logrado mantener posición, mejor dicho Con el Williams de Massa Que se coloca cuarto Aunque le ha adelantado el Ferrari al final, eh Lo ha adelantado Betel Estamos en tercera posición Estamos muy bien colocados Y estamos... Bueno, pues a un pasito de... Estamos ya en el podio Pero a un pasito de los Mercedes Que me temo mucho Que se... se irán De hecho, bueno, ya viene ahí detrás Betel que nos va a apretar seguro Pero bueno, en tres vueltas Tampoco hay tiempo para mucho Y bueno, son... Poquitas vueltas Pero... Para poder hacer... Los tres gameplays Así lo hago Ya, de hecho El vídeo va a ser más largo Que lo normal Que son cinco vueltas Van a ser un total de nueve Ahí viene Betel Controlamos la zona interior Viene por el exterior Vamos a ver si podemos Tirarnos aquí No quiero hacerlo demasiado agresivo Tampoco Porque como ya hemos dicho No vamos a usar flashbacks Así que, bueno De momento controlamos La posición Se la hemos logrado Volver a conseguir Le dejamos el interior En este caso Porque va a tener el problema Ahí estamos Lo mismo le ha adelantado Hasta el Williams A ver... No, no, no En este caso no Ya sabéis que cuando van Muy por el interior Peleran bastante mal los coches Y bueno Tenemos básicamente Un problema de... De potencia Más que nada Con el Toro Rosso La verdad es que Carlos No tuvo mucha suerte En Silverstone Que tuvo que abandonar Se le paró el coche Y bueno Pues no hubo mucha suerte Su compañero Verstappen Había quedado fuera de carrera antes Y bueno Podría haber puntuado yo creo Por si hemos oído la cosa Llegó a puntuar hasta Hasta Alonso O sea que fijaros Bueno problemas aquí Fijaros Uy viene Vettel Cuidado Uy viene ahora Felipe Massa Ahí Bueno Como hemos dicho No usamos Plasma Que ha tenido un error ahí El error más que en esa curva Ha sido Madre mía La que se está liando Bueno bueno Tiene la posición buena Massa Y nos salimos de pista Bueno pues Fallo Que nos va A costar La tercera plaza Del podio Estamos sextos Vamos a ver Viene Botas Cuidado Y me da a mi que vamos a quedar Muchos sextos Porque A no ser de que Consigamos alcanzar a Richardo A ver Aquí nos acercamos un poquito Estamos ya en la última vuelta La verdad es que He cometido dos errores seguidos Estábamos llevando bien La La carrera Tenemos combustible Tenemos combustible para una vuelta extra Vamos a ver Si podemos Usarlo en lo que nos queda Bloquemos neumáticos Nos hemos acercado Pero Cuidado Se nos va el coche Va a ser imposible Ya ganar posiciones Yo creo No está nada mal La sexta plaza Hemos ganado tres posiciones Según salíamos Estoy ahora empezando a hacer planos La verdad es que Esta vuelta no ha sido demasiado buena Después de haber hecho Un par de vueltas Bastante bien Y defendiendo bien De hecho en esta última curva Suelo tener Más problemas en Brasil Es donde más Problemas suelo tener La última Curva Vamos a ver Aikkonen Se viene por el interior Uy Le hemos cerrado lo suficiente Ha cortado gas Bueno Pues vamos a terminar sextos Cerrándole Un poquito demasiado Pero bueno No estaba en la carrera Me da lástima Haber fallado en esa Última vuelta De hecho Bueno Como venía más a por el interior He apurado Y me he salido demasiado Así que bueno Habíamos cometido un error previo Ya hemos dicho Bueno 1.18.7 Ya veis que el ritmo Tampoco Era demasiado bueno Con respecto a Los demás que llevábamos por ahí Teníamos un ritmo Buah Fijaros 1.17.0 Verstappen ha hecho Uf Ha ido bastante rápido Teníamos un ritmo Para estar un poquito Un poquito más atrás Más o menos Donde hemos salido Pero bueno Al final hemos podido lograr Una sexta plaza Que está bastante bien Como digo Lástima no haber Podido intentar Defendernos Para esa tercera posición Bueno Bueno Ahora vamos a correr Con el Ferrari De Vettel Guardamos el El Mercedes Para luego Lo vamos a hacer así Progresivo Los Ferrari Que no han ido muy bien En Silverstone Han ido bastante mejor Los Williams En carrera Aguantando muy bien A los Mercedes La verdad es que La carrera fue muy interesante Y Me gustó Como comenzó La salida Se pusieron en cabeza Pero Yo particularmente Cuando vi que Bottas Iba más rápido Que Massa Estaba deseando Déjale pasar Déjale pasar Estaba deseando Que le pasara Porque Bueno Esta Mercedes Tan fuerte Que Bueno Quería que ganase Williams La carrera Os digo Si os digo La verdad La verdad es que Estuvo muy Muy divertida La salida Y estaba pensando Yo digo A ver si Bottas Le dice el equipo Que pase a Massa Le deje pasar Massa hacía tapón Bottas se hubiese ido Yo creo Un poco Hubiese cogido algo De distancia Y hubiese tenido opciones Bueno Rosberg y Hamilton Salen los primeros Tenemos a Arwinas De Bottas Por delante Y al de Massa Por detrás Y luego Richardo Y Raikkonen Bueno Sainz sale bastante bien Octavo Y demás Bueno Por ahí atrás Ahí veis Vamos a salir a pista Y yo creo que Esta vez Podemos Hacer el podio Y a ver si podemos Intentar atacar Para ganar la carrera Va a ser complicado Pero bueno Lo intentaremos Si no luego Con Lewis Hamilton Lo podremos pelear A ver si no cometemos Errores Al menos errores graves Y Podemos Intentar el objetivo Eh Hombre Pues Estábamos diciendo Sobre la carrera De Silverstone Que Que yo creo que Bottas Podría haber liderado La carrera Y haber Ganado algo de ventaja Y más a haber puesto En dificultades A los Mercedes Para adelantar Podría haber hecho Algo de tapón Porque no fueron capaces Los Mercedes De adelantar claramente A los Williams Y A partir de ahí Y a partir de ahí Si que con Los mixtos La verdad es que No acertaron Para nada No acertaron Para nada A ver Ese interior Le tocamos Culpa mía Pero Muy ajustada A ver Perfecto Perfecto Estamos liderando Bueno La salida ha sido No del todo buena En lo que sea Arrancar Desde Desde Parado Pero bueno Al final Hemos hecho Una buena Primera curva Bueno Ahí un poquito Justo en esa curva Ya vienen Los Mercedes Detrás Y yo creo Que ahora Me seguirán Los Mercedes Me apretarán Desde atrás Y los tendremos Que aguantar No creo Que tenga ritmo Para marcharme Pero Si creo Que es suficiente Para aguantarles Tampoco creo Que vayamos Demasiado lentos En comparación Seguro que van Más rápido Pero no Demasiado De momento Viene Hamilton Ya a la caza Y esta curva Que es la importante Le decimos Que Nos vamos un poquito Y aquí es donde más La cagamos En este circuito De momento Bien Vamos a entrar en meta Viene Ya Hamilton Por ahí Le dejamos El El exterior En esta ocasión Aunque Le vamos a dejar El interior Ahora Veo que Le queda poca trayectoria Ya Estamos llegando A la curva Efectivamente Y por la regla Esa que decimos Que cuando van Por el interior Frenan más He preferido Dejarle El interior A él Si me hubiese Adelantado Mucho antes Preferiría Haberle dejado El exterior Pero en este caso Le quedaba Poco recorrido Así que Nos ha salido Perfecta La jugada A medio segundito Bueno Ya se acercará De nuevo Seguro Y efectivamente Estamos dejando Atrás al resto De pilotos Tan solo Me están siguiendo Los Mercedes Parece ser Salimos bien ahí Entramos en esta Como siempre Complicada En el sentido De que nos salimos Muchas veces A la parte derecha De la curva Esta también La curamos bastante El piano Efectivamente Se abre hueco Entre los demás Pilotos Y los tres De cabeza Bueno pues Pasamos de esta Última curva Bastante bien Ahora Hamilton Un poco más Perdón Rosberg Un poquito más Alejado Ha debido De adelantar Rosberg A Hamilton Antes Cuando ha intentado Hamilton adelantarnos Puede ser Que ahí haya perdido La posición No me he dado cuenta Sinceramente Y nada Pues ahora Liderando la carrera En la recta de meta Ni se nos han acercado Creo que podemos tener Buenas opciones De ganar Le hemos hecho Vuelta rápida 1.13.9 No se si me habrán podido Superar la vuelta De momento No la hemos empezado mal Esta última Vamos haciendo Tiempo de vuelta rápida Aunque no ha sido Perfecta Esa Esa Chicane Del principio Y bueno Destacar un poco El papel de Roberto Meri También Luego en agua Que se nota Que tiene buenas manos El piloto español Ahí ya estamos Como decimos En esta curva Bueno Se nos acerca mucho El Mercedes Cubrimos bien interior Vamos a tener dificultades Ahora A ver la última curva Cuidado Ahora comentamos Tenemos un pequeño Margen Bien Nos sale bien A ver si no pueden Cogernos El combustible Que se me olvida Usarlo Porque tenemos Como una vuelta Más o menos Efectivamente Y a ver si con esto Nos da para entrar En meta primeros Atención Vamos a ver Nos va a dar Nos va a dar Nos va a dar Perfecto Ahí está Primera posición En esta ocasión No hemos podido ganar La vuelta rápida 1.13.9 Que no se si ha sido Creo que ha sido La más rápida De todo De todos los pilotos 1.13.7 Hamilton Nos ha superado Por dos décimas Casi dos décimas Exactas Y por lo demás Bueno Hemos sido el segundo Piloto más rápido En ese sentido Aunque bueno Rosberg creo que tenía Buen ritmo también Y Alonso se ha quedado El 12 Cerquita de los puntos Un puntito para Carlos Y bueno Lo de Mary Que decíamos Que quedó por delante De Stevens Se nota cuando hay dificultades Mónaco Cuando llueve Etcétera Que va mejor Que Stevens Y Y bueno Que Que pilota bastante bien Esperemos que pueda tener futuro Roberto Mary En la Fórmula 1 Lo tiene complicado Carlos A ver si se le da bien El año Yo creo que puede tener Un buen futuro Porque Bueno Ya sabemos que Estando en Toro Rosso Puede haber una hipotética Un hipotético paso A Red Bull Aunque ahora mismo No hay mucha diferencia Entre los dos equipos Si es cierto Que en la clasificación Tienen más puntos Red Bull Ha puntuado bastante más Pero bueno El Toro Rosso No va tan mal No va Con tanta diferencia Y bueno Siempre puede haber interés De otros equipos también Bueno Ahora mismo Vamos ya A la última carrera Con el Mercedes De Lewis Hamilton Que bueno Yo creo que vamos a Poder ganarla Y creo que vamos a tener Un poquito más de De comodidad Para ello Hemos visto que con Vettel Le íbamos bastante bien De ritmo Y bueno Hemos tenido que defender Un poquito Así que ahora Bueno Creo que lo tenemos Más fácil A ver si salimos Seguramente saldremos adelante Así que lo tendremos Como digo Bastante fácil Si es que no La cagamos A ver En que posición salimos Bueno Hay fallos En los gráficos Quizás por el No se si eran por el mod O no Bueno en fin Salimos cuartos Bueno La verdad es que No salimos muy adelante Tampoco Sale Robert en la pole Vettel Richardo Richardo Está saliendo muy adelante Últimamente aquí En el juego Bueno Más seis botas Por detrás Rayconen Siempre sale más atrás Bueno Vamos a la carrera Vamos para afuera Y en el Bueno Tenéis La última Actualización del mod Que es justo antes De Silverstone ¿Vale? Porque no he encontrado ya Más actualizaciones Seguramente también Dejen de De hacerlas Prácticamente Porque ya sale El nuevo Formula 1 El Manor Por ejemplo Está actualizado Como en Austria Los nuevos sponsors Y tal Pero no como el Silverstone Que ya llevaba Cosas de color azul El Mercedes Estaba Tiene alguna Alguna cosa nueva Y algo de Rosberg No se si el casco O de Los guantes O algo de Rosberg Que actualice también Uy vale Hemos salido bien Me adelantaba Pero bueno Hemos salido luego Ahí a la segunda A ver Por donde Pillamos el hueco No hemos podido avanzar mucho Está muy tapado Uy 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 Cuidado Cuidado Que nos vamos Ahí Como me suele pasar Muchas veces He apretado ¿No? Teníamos Muchos sitios Para Para acelerar He acelerado a tope No se botas Que hace Que va por Están por ahí A ver A ver Por el exterior La masa Perfecta Maniobra Y ya estamos De nuevo tercero Bueno pues no ha pasado nada Estábamos tercero Nada más salir Porque hemos adelantado Una posición Y ya estamos otra vez Ahí A ver Cuidado Que por detrás Vale vale Cerramos bien Me aceleramos mejor Y es que el Mercedes Es un pepino A punto de comernos A Betel De nuevo Pues es que Hemos acelerado Y van muy lentos Muy lentos Y a veces me pasa esto Y les pego por detrás Y ahora Y ahora bueno Toca remontar Un poquito más Entre comillas Porque bueno Remontar Remontar Solo tenemos Dos pilotos delante Pero tenemos que atacar Tenemos que atacar Estamos a medio segundo De Betel Yo creo que aquí Podemos recortarle bastante Vamos a utilizar El combustible Que no lo estoy usando mucho Cuidado Que le vamos a adelantar Yo creo a Betel Está ahí Parece que va Con El motor un poco rebajado De revoluciones Seguramente Este ahorrando Bueno Ahorrando combustible No sé Pero No parece que Que lleve el motor Al máximo Normalmente Suele indicar eso Aunque bueno No estoy muy seguro También Si en el juego Indica eso Bueno He puesto el combustible En estándar Aunque aquí también Podríamos haber aprovechado Este trozo de recta Pero bueno No quiero tampoco Consumirlo del todo Y se nos está complicando El gran premio Vamos a tener que apretar Para coger a Rosberg Solo vuelta y media Nos queda Ahí he frenado bastante Apurando bastante La frenada Hemos llegado a blocar Pero casi Bueno Yo pensaba que iba a ser fácil Pero De momento Se está complicando No conseguimos Alcanzar a Rosberg Que se nos escapa Bueno Aquí no hemos salido mal De esta curva Y el DRS Que no lo vamos a tener Todavía Vamos a ver si podemos Apurar la primera curva Y en la bajada Atacar Pero se nos complica El gran premio Lo tenemos muy difícil Para ganar la carrera Que haya falta de una vuelta Para mantener el combustible Enriquecido Vamos bien De aquí Vamos a ver Me tiro bastante A saco Quiero intentarlo Al menos No tenemos No tenemos DRS Vaya Por Dios Vamos en tiempo De vuelta Rápida Y vamos Recortando Estamos ya Menos de un segundo Vamos a ver La gasolina Va en óptimo Ahora Vamos a quitarla A ver Estamos acercándonos A Roswell No será porque No lo intentemos Pero va a ser difícil Lo vamos a tener Prácticamente imposible A no ser de que En la recta de meta Podamos Intentar cogerle Porque vayamos cerca Voy a dar ya el combustible Vamos a ver Muy complicado Muy complicado Está ya Bueno va a ser imposible Vamos a tener el DRS Pero no nos va a dar Yo creo Suficiente Con una vuelta más A lo mejor Donde está la maldita línea Del DRS Tampoco lo tenemos Ay que lástima Porque lo teníamos ya Lo teníamos ya En esta vuelta Podríamos haber atacado Y bueno No pasa nada Hemos quedado segundos Bueno de las tres carreras Sorprendentemente Hemos ganado La que salíamos Con el Ferrari y Vettel Y no la que salíamos Con Hamilton Pero bueno Eran tan cortitas A tres vueltas Uh espera Que han penalizado Nico Rosberg Madre mía Alegría 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 Que acabamos de terminar Primeros Uh madre mía Además con 1.12.8 Ha sido la vuelta rápida Un segundo más rápido Que la de Nico Rosberg Que ha sido la siguiente Vuelta más rápida No nos ha podido seguir Nadie más Ni Sebastián Vettel Que estaba rodando En 1.15 En la vuelta más rápida Uh que sorpresón Madre mía Hemos ganado Por tanto la carrera Hemos ganado No sé dónde Habrán penalizado a Nico Rosberg ¿Por qué? Pero Eh Hemos ganado Dos de las tres carreras La primera Hemos quedado sextos Que no está mal Eh Podríamos haber sido terceros Por un error O un doble error Hemos quedado sextos Y la siguiente carrera Y la siguiente carrera La siguiente carrera con Vettel La hemos ganado bien Y la siguiente carrera Que suelo hacer con Fernando Alonso Las haremos ya en el siguiente juego En F1 2015 Eh Iremos probando Veré a ver qué modos trae Y ya os iré comentando Cuando salga Eh Pero bueno De momento Con el mod aquí Jugaremos Continuaremos con el modo trayectoria A ver si lo podemos acabar Antes de empezarlo Empezar un modo trayectoria En F1 2015 Así que iremos compaginando Los dos juegos Y nada Pues nos vemos En la siguiente carrera En el modo trayectoria Y el modo Suscriptor Eh Haré una carrera más Podéis Seguir votando En la aplicación Y seguramente Lo dejemos Un pelín aparcado Eh Alguna semana Vale Hasta que Vaya probando F1 2015 Y demás Pero bueno Ya os comentaré En los próximos vídeos Nada más chavales Un saludo Nos vemos Hasta luego Chau